¿Por qué no me dijiste que fuiste al Divino? Porque fui con mi abuelo y ella estaba frente al club bailando y me detuve a verla. Ay, qué jabón tan rico tienen allá. Sí, Débora lo compró. ¿Te gustó? Huele bien. Muy bien. Oigan, me vi al espejo y es mejor que terminemos con la nieve para mantener la silueta. ¿Nos vamos, miña? Ay, ya, abuela. ¿Cómo que ya? Llegamos sin avisar. Ellos tienen su vida, ¿no? Vamos. Qué bueno que vinieron a vernos. Ay, qué bueno. Vendremos más seguido. Ve para que veas mi coreografía, ¿eh? Sí, veré tu coreografía. Yo iré a ver tu coreografía y también a Nina. Está bien. Adiós, Débora. Gracias. Vámonos, querida. Adiós. Adiós. Yo llamo al elevador. ¿Por qué mentirme? ¿Por qué no me dijiste que fuiste a ver a Nina? Porque sabía que te pondrías como estás, pensando un montón de tonterías. Como si no tuviera razón. ¿No logras olvidar a esa mujer? Dilo. Anda. ¿No quieres mentir más? Te iba tan bien de no ser por Agatha. Nunca lo habría descubierto. Eres como mi padre. Mentiroso como mi padre. Débora, basta. Me estás ofendiendo. Basta. Todo el tiempo estás deprimido. Sin energía, como un zombi. ¿Por qué? Claro. Porque no logras olvidar a Nina. Tengo un problema en mi casa. ¿Qué querías? Ya basta, Jorgito. Basta. Deja de mentir de verme la cara de payasa. No te estoy viendo la cara de payasa. Entonces, ¿qué nombre le das? Que yo no sé. Me voy a mi casa. No, no, no. No te vayas así. No te vayas así. Ven. Basta. Jorgito, estás loco. Igual que mi padre. ¿Crees que soy idiota como mi madre? Pues deje de serlo. Hoy, hoy, hoy.